Hola amigos, hoy te voy a enseñar cómo hacer este pantalón deportivo con dos bolsillos con pasador así como lo observan acá este tiene bota ancha es muy fácil y sencillo de hacer en el próximo video voy a estar preparando molde para explicarles paso a paso en este clase solamente va a ser todo confección nada más vamos a empezar cortando delantero este es el molde delantero voy a cortar este molde ya tiene para costura acá ya lo marqué ahora vamos a cortar parte posterior bueno este es el posterior ahora voy a cortar bolsillo tenemos que cortar cuatro unidades unidades voy a cortar otro igualito así acá voy a cortar la pretina en tela doble siempre se corta en tela doble para el bolsillo vas a pasarlo así poniendo un alfiler este es el bolsillo puedes poner así alfiler y lo traspases así hasta la otra tela y marcas acá un puntito por lado derecho luego marcas una línea recta en diagonal así como está y este cierre voy a poner tengo dos cierres para cada bolsillo este es el cordón y este elástico voy a poner de cuatro centímetros de ancho ahora primero vamos a armar bolsillos ahora vas a poner tus bolsillos de esta manera al revés y vas a marcar igual que hicimos en el molde delante vas a marcar ahí igual manera por acá luego marcas este tiene que medir 13 centímetros igual manera lo haces con el otro ahora pones tu delantero de esta manera y solamente lo que has marcado vas a poner ahí línea con línea ahora vas a coser a partir de esta línea central por lado medio centímetro un rectángulo ahora vamos a cortar acá vamos a dejar 1.5 centímetros para luego cortar en diagonal en los dos lados ahora volteamos si tienes plancha lo planchas ahí bien bonito una vez que hayas planchado así la abertura vamos a poner nuestro cierre este es el cierre esta es la cara del cierre voy a poner desde abajo así mira lo levanto esto y pongo de esta manera lo centras bien en el medio ahí vamos a coser así va a quedar nuestro cierre fácil nada más es facilito esto ahora vas a pespuntar por el bordecito de la tela nada más acá todo el contorno con la misma prensatela nada más no es necesario cambiar el contorno es necesario cambiar así quedó nuestro cierre ahora por acá si te sobró lo cortas nada más ahora volteas vamos a poner la tapa esta es la tapa ahí vamos a cerrar todo el contorno después vamos a cerrar con overlock así igualito vas a armar el otro lado también yo ya lo tengo acá los dos bolsillos ahora todo el contorno del bolsillo vamos a pasar el overlock los dos y luego vamos a unir los tiros ahora vamos a unir los tiros delantero con delantero igual manera el parte posterior pones derecho con derecho ahora cerramos costados ahora vamos a cerrar entrepierna ahora vamos a marcar la pretina donde vamos a poner broches vas a doblar así en dos este es el centro de mi pretina ahí doblas ahora de este borde vas a subir un centímetro para la costura entonces marcas acá ahora de este punto que hemos marcado a este borde vas a sacar la mitad acá tengo cuatro centímetros voy a marcar en dos que es la mitad de este punto vas a marcar dos centímetros por lado que estén centrados de igual manera mídelo de este borde dos centímetros y acá también dos centímetros y ahí vas a hacer un orificio lo más fácil es con piquetera ahora esto lo introduces de esta manera y así lo llevas acá ya está ve el otro lado igual manera lo hace y este va a quedar por parte de afuera así como les mostré así ahí está ve ahora vamos a la máquina recta primero vamos a cerrar nuestra pretina ahora vas a doblar en dos vamos a cerrar pretina ancho de nuestro elástico así mira ve porque este elástico va a ir embolsado te voy a enseñar otra técnica pones tu elástico así y ahí vas a cerrar todo el contorno de la pretina el elástico vas a poner ahora solamente como una muestra nada más como una guía ahí vas a coser acá vas a dejar 5 centímetros de espacio sin coser por ahí vamos a introducir elástico ahora vas a poner tu pretina de esta manera este es el centro delante este es centro posterior entonces ahí vas a igualar de esta manera ahora vas a marcar de este borde un centímetro hacia acá ahí y en esta esquina también de este borde no vas a marcar acá sino un centímetro hacia acá así porque el parte posterior tiene más recorrido entonces tenemos que darle un poco más de pretina y hay mucha gente que no lo hace eso en el molde te voy a enseñar eso ahorita solamente estamos haciendo confección en el molde les voy a explicar todo eso ahora vamos a coser pretina acá en el cuerpo entonces vas a poner así esta es parte posterior y esta es parte delante entonces esta es mi pretina delante y posterior voy a coser así acá le hemos dejado cinco centímetros sin coser igualito vamos a dejar al dar la vuelta entonces pones costura con costura acá y vamos a coser por donde que hemos pasado costura primero por donde que hemos fijado la pretina por ahí nada más entonces ahora lo que hemos marcado acá vas a poner esta marca con este costado así vamos a coser Gracias por ver el video. 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 Entonces de acá mide 4 centímetros. De acá vas a medir 2.5 centímetros y por ahí vas a pasar una costura. El cordón, este cordón va a ir por este lado. Y la costura que vamos a hacer va a estar acá. Ahora vamos a agarrar este espacio que dejamos. Ahora vamos a agarrar todo el contorno de la pretina. Estamos en máquina recubridora. Vamos a hacer la basta. Vamos a voltear 2 centímetros de ancho. Eso es lo que dejé para la basta. Vamos a agarrar. 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 Así tiene que agarrar. Así tiene que quedar, mira, parejito. Ahora vamos a agarrar. Vamos a agarrar. y ya está bueno amigos este es el resultado de nuestro pantalón pueden observar así quedó ahorita el bolsillo y parte de abajo ha quedado así bota a pie ese es todo en este tutorial